Hola, mi nombre es Javier Medina, encontré Spanish Panama buscando opciones para mejorar mi nivel de inglés porque lo requería para mi trabajo, ya que tengo que viajar, tengo que hablar constantemente en inglés estoy muy a gusto con las clases que recibí y de hecho voy a continuar para mejorar mi nivel es un lugar muy bueno y digamos que superó mis expectativas en cuanto a lo que necesitaba